Allá por los años 90, los años 90 cuando comenzaba FM Texalar, en los años 90 cuando comenzaba se partían los trabadores de Mailín y aparecía la nueva banda santiagueña y por allá seguían, seguía el turco y Marcelo con los trabadores de Mailín. Y aparecía aquí en la zona el trío Raíces y teníamos al Centro Cultural Estación Garza funcionando domingo a domingo pleno de santiagueños, cantando vidalas, bailando chacarera, tomando vino, llorando y bochincheando también porque las jodas son para eso, también se bochinchea. Así que en ese tiempo nos conocimos con alguno de estos rubios que están en el escenario. Con el Sachayo, para mí el más grande bailarín que vi en esta zona, él dice no diga esa tontera hombre, pero yo como no sé bailar, no se mueve una pata, puedo decir para mí el Sachayo fue el mejor bailarín que he visto. Grande Sacha, querido, el aplauso para el Sacha, Luis Campos del Sachayo. ¿Cómo se nota que es mi amigo que no? Después una vez me llevaron, me llevaron engañado, me dijeron en un festival hippie, yo fui como un gile, resulta que era una fiesta de los santiagueños, lo hacía Leguizamón Contreras, allá en el Atalaya. Claro, yo en ese tiempo me hacía el qué sé yo, también era rubio, de ojos celestes, tenía las pestañas revoleadas y te andaba en otro clima. Y ahí conocí a Leguizamón Contreras, ¿saben lo que me pasó ahí? Nosotros estábamos haciendo radio en la FM y era un programa político, no nos escuchaba nadie, ni nuestra familia. Y fui ahí y me encontré con un ambiente, era como si estuviera en el patio de mis ranchos en Santiago con mis tíos, mis tías, esas fiestas que armaban. Era una fiesta santiagueña, ¡qué maravilla! Y ahí lo conocí a este individuo. Leguizamón Contreras, porque era el querido y recordado maestro Leguizamón. Y Contreras venía por el Guigui Contreras, santiagueño, de Mailín. Fuerte el aplauso por el Guigui. ¡Grande, querido! Y hace un tiempo atrás, el bombisto vino y me dice, ¿habrá lugar para que yo pueda tocar el bombo? Y yo lo miré y le digo, ¿cómo no, macho? Yo te compro bombos, palitos, todo lo que quieras, vení tocar, semejante tipo. Pero resulta que era buenísimo, buenísimo. Así que los saludamos con un fuerte aplauso. El Dani, querido, bienvenido a la plaza, hace sonar tu bombo. Los recibimos con un aplauso. ¿Y quién es capaz de juntar a toda esta amalgama de santiagueños? El maestro, no solamente el maestro musical, sino hoy día nuestro Yachache de Quichua, nuestro maestro del monte. Todos los jueves, no, jueves por medio, porque el otro jueves duerme la siesta él. A las cinco y media aquí, en la casita del Manzanar, taller de Quichua. El compañero Quichua hablante es el que nos orienta. Él no quiere que le digamos profesor, porque dice que el profesor ya está neuro, dice. Así que los saludamos aquí, el compañero tiene grabaciones, me acuerdo, Aníbal Toledo. Con Aníbal Toledo tiene él, Aníbal con la guitarra, compañero con el bandoneón. Una grabación memorable de los torres, donde el Teo Torres hace taperitas de mis recuerdos. El maestro pone bandoneón, grande. Así que toda la presentación. El compañero se llama Rubén Colmanes de Pitambalá, Santiago del Estero. ¡Fuerte el aplauso!